Me voy a enlazar con mi compañero Rodolfo Durantes, porque de verdad después de cómo le ha ido a Acapulco, como le digo, Ingrid, Emanuel, Paulina, Otis y ahora John, hay que ayudar porque de verdad la están pasando muy mal, muy, muy mal. Miren, si yo fui, ¿qué será? Unos seis meses, cinco meses después de Otis, estaba eso hecho pedazos. No me imagino cómo están ahorita las cosas. Rodolfo Durantes está en el centro de acopios, allí en Ciudad Universitaria. Rodolfo. Gracias, Paco, qué gusto saludarte. Muy buenas tardes a todos. Efectivamente, vaya problemas que ha dejado este fenómeno natural llamado John. Ahí en Acapulco, pues muchas personas han quedado con problemas y muchos damnificados y es por ello que la UNAM, la máxima casa de estudios, se solidariza y abre este centro de acopio que se encuentra aquí en el estacionamiento 8 del Estadio Olímpico Universitario. Bueno, este centro de acopio, bueno, pues permanecerá abierto de lunes a sábado de las 10 de la mañana a las 6 de la tarde. ¿Qué es lo que están solicitando? Básicamente, agua, arroz, atún, azúcar, artículos de limpieza, cloro, detergente multiusos, fórmula para bebé, frijol, galletas, alcohol en gel, herramientas para remoción de escombros, jabón de tocador, jabón de polvo, jabón líquido para manos, jugo, leche, leche en polvo, lenteja, medicamentos y material de curación. Por supuesto, pañales infantiles, pañal para adulto, papel de baño, pasta dental, sal, sardinas, sopas, toallas sanitarias, verduras enlatadas. En fin, todo lo que, bueno, pues pueda servir para nuestros hermanos que se encuentran pasando este mal momento ahí en Acapulco. Como te puedes dar cuenta, bueno, pues ya este grupo de trabajadores de aquí de la UNAM se encuentra recibiendo estas cajas. Vemos que sí, algunas personas llegan a este lugar y, bueno, pues bajan de su automóvil y dejan sus donaciones, Paco. Muy bien, pues ojalá que la gente también le eche ganas y podamos ayudar todos juntos a Acapulco. Querido Rodolfo, porque esto es una cosa tremenda. Y bueno, no solo Acapulco, Coyuca de Benítez, la Costa Chica, ¿no?, que han tenido verdaderamente muchos problemas. Efectivamente, hay que solidarizarnos, es en este momento, como te puedes dar cuenta, pues es donde llega la gente. Llega, no tarda mucho, baja de su vehículo, firma una hoja donde pues hace estas donaciones. Aquí en este caso no bajó de su vehículo. Estas personas de la Universidad Nacional Autónoma de México, pues realizan esta descarga de estos insumos que está dejando esta mujer. Y bueno, pues ya, es rápido, no van a tardar mucho. Cualquier cosa de verdad serviría de mucho, Paco. Muy bien, pues te agradezco mucho. Gracias, Quiero Rodolfo. Hasta luego, muy buenas tardes. Buenas tardes.